Bueno, Carlos, vamos a empezar por los ídolos de los niños, por los referentes, por nuestros protegidos, por nuestros únicos y exclusivos hermanos norteamericanos. Haas lo ha vuelto a hacer. ¡Qué grandes sois! Teníamos razón, teníamos razón. Hay que decir que había más gente que pensaba como nosotros, que se veía venir lo que iba a hacer Haas. Pero nadie es tan insistente como nosotros. Exacto, nadie es tan pesado, eso sí que es verdad. Ya dijimos que si quedaba solo... cuando lo dijimos quedaban dos equipos, por decir la fecha, por hacer el anuncio del anuncio, y bueno, al final quedó uno, al final quedaba solo Haas. Ya no solíamos que iban a ser los últimos en dar la fecha y que presentarían el coche, o al menos la livery, los primeros de todos. Pues bueno, ya lo hicieron el año pasado y aparte creo que también se lo hicieron a Red Bull, que Red Bull iba a ser como el primer coche y llegó Haas. Lo que pasa es que fue más improvisado todo. Dijeron, mañana a las 11 presentamos el coche. Habrán dejado unos días de margen, pero bueno. Ya se les notan cosas de equipo grande. Sí, inigualables, inimitables. Mira, yo te digo una cosa. Red Bull, si nos presenta el coche de verdad y no solo un render o una maqueta, pues será entretenido, pero sí que es verdad que justamente en cuanto al livery, que es lo menos importante, pero siempre llama mucho la atención, como en el fútbol las camisetas, por así decirlo, va a ser el que menos novedades traiga. Hará la misma. Igual que lo ha hecho las últimas 5, 6, 10 temporadas. Da un poco igual, les funciona y oye... Basta que lo digas, basta que lo digas para que este año... Coche verde o coche con la bandera estadounidense, ya que lo presentan en Nueva York. Algo de eso. Que sobre eso también haremos algún comentario, pero sobre Haas, primera aclaración, van a presentar únicamente, según han dicho, los colorines. Todavía no van a enseñar nada del nuevo monoplaza. Hombre, claro, porque Ferrari aún no ha sacado su coche, entonces ¿qué va a sacar Haas? Ellos están, Hunter Steiner está ahí en una fábrica, que será una habitación con dos sillas. Y un portátil para jugar al Buscaminas, con los brazos cruzados, diciendo, ¡pues bueno! Metiendo ahí las fotos en la impresora 3D e imprimiendo las piezas para el coche. ¿Os sabéis algún juego de cartas? A todo esto, hablando de Haas, no está en el guión, pero hay que comentarlo. Tú sabes que llaman a los coches, VF, y el numerito que les venga en ganas. Sí, esto era por los primeros proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a explicarlo porque es una historia poco conocida y que me parece interesante. O sea, los coches, en general, tienen el nombre, pues este nombre de dos letritas o tres letritas y un numerito. Generalmente son las iniciales del equipo, las iniciales del dueño, por ejemplo, como hace Williams, que hace FW, Frank Williams. Mercedes, por ejemplo, hace W y el número, y esa W significa Wagen, que es coche. Y bueno, así un poco, en general, todos son fácilmente predecibles. Luego llega Haas y te encuentras una V y una F. Haas, antes de ser equipo de automóviles, es una empresa de máquinas de herramientas, de máquinas de construcción, y construyeron hace años, hará treinta y pico años, una máquina, una máquina fresadora, que es la GOAT de las fresadoras. Es que esto nos lo preguntó ayer un seguidor y, aprovechando que le respondimos, hoy contamos esta historia. Esta máquina llevaba la V en el nombre por vertical, porque tenía un componente vertical, lo que sé, no sé, de fresadoras. Y Jim Haas dijo, pues le voy a añadir una F y un 1, porque así la llamamos la Very First One. Y a partir de ahí, pues mantuvieron la V y la F. A todo esto he buscado, por curiosidad, esta máquina, ¿a cuánto se vende? ¿Cuánto dirías que se vende esta máquina fresadora, esta referente de las fresadoras en la historia? Es que, por cómo lo dices, igual harás muy barata para ser una máquina, pero a mí me pega que sea cara, yo voy a decir 25.000 dólares. El doble, 50.000. 50.000 dólares. Concretamente 47.990 y tal, precio base y luego te dejan que compares y tal. 50.000, luego seguro que valíba y de todo, sí, seguro. Luego puedes negociar con Haas, oye, me la dejas más barata, tal. Pero a partir de ahí, cuando les tocó hacer coches de Fórmula 1 ya, siguieron el mismo patrón, dijeron, pues, very first one, y mantuvieron la V y la F con el resto de cochecitos. Historia curiosa a la par que absurda, o sea, es una historia absurda para nombrar a tus monoplas. Yo la conclusión clarísima que salgo, y es que me parece muy obvio, como el coche de Haas sea una mierda, le vamos a llamar la fresadora. Y aunque sea bueno, o sea, ¿qué llamaron la fresadora? Es verdad, o sea, le vamos a llamar la fresadora, punto. La palabra fresadora hay que usarla más, ¿no te da esa sensación? Yo es que de pequeño me causaba mucha incertidumbre fresadora. O sea, fresadora yo la asocio a... O sea, que no sabías lo que era, básicamente. Yo lo asociaba a fresas. Sí, sí, sí. No, pero es que la fresa es como una especie de herramienta que corta y tal. Sí, 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 pero no me lo pidas esto con siete años, Carlos. Es que me estás sobreestimando en este sentido. Con siete o con veintiuno, ¿a qué estamos? Claro, yo en ese sentido creo que de estas cosas me recuerda cómo conocí a vuestra madre, que por cierto le dedicamos un programa en A la Contra y también en las series generacionales hablábamos. Hay una frase, espérate, que igual me olvido y todavía no la sé, seguro. Pero esto lo descubrí con veintiuno, veintidós años, que es dejarlo como los chorros del oro. Chorros del oro. O sea, como que está oro, oro. Yo creía que eran los chorros del oro. O sea, del oro de animal. A mí la frase decía, pues estas cosas hechas que surgen, pero que no tienen ningún sentido. Pues esto con veintiuno, veintidós añitos creo que fui... Ya la pandemia, ya habíamos incluso salido de casa, creo. O sea, esa era un poco la situación. Y tú me estabas diciendo los chorros de loro. Sí, pero como lo dices rápido, pues nadie se percataba, nadie me corregía y así fueron pasando los años. El chorro que salga de un loro, muy limpio... No tiene que ser agradable, claro. No tiene que ser muy higiénico. Yo ahí lo veía como una contradicción, algo poético podía ser. Respecto a Haas, que tampoco es un tema donde nos tendríamos que extender 40 minutos por nuestro bien. Está la mentalidad esta de no presentan el monoplaza porque lo han querido hacer los primeros, entonces igual hasta no lo tienen acabado del todo. Están esperando piezas de Ferrari para que engañarnos. Vale, todo esto está bien. Dato uno. Dato dos. El optimista. Fueron los primeros en pasar el crastés, por ejemplo. Algo que enseñar... A saber con qué máquina pasaron el crastés. Con la fresadora. Con la fresadora. La VF. Claro, dijeron, aquí está el coche. Dale un golpe, a ver. Con algo lo presentaron. Y si saben cosas, y si han encontrado una laguna, y si lo vuelven a hacer, y si tienen un proyecto en crecimiento... Hombre, dedicamos un programa de una hora a explicar por qué van a ganar el mundial, con lo cual, si no saben cosas... Yo te digo una cosa. 2021, el peor coche de la parrilla, de los peores de la historia de la Fórmula 1. Una pareja horrible, además. 2022 son capaces incluso de batallar, de cierta manera, en zona media. Siguiente paso es ganar. O sea, la proyección 2023 es triunfar. Pues ya está. Y a mí eso no me lo quitan. Y luego, en cuanto a colores, que sí que va a ser lo que más sorprenda, no debería haber grandes modificaciones en el sentido de que MoneyGram, que son quienes han entrado, tienen unos colores muy similares, el rojo y el blanco, forman parte de sus colores. Se supone que no veremos ninguna locura tipo la de Rich Energy. No vamos a ver el monoplaza negro, quiero decir. Pero sí que es algo a lo que hay que estar pendiente, a ver cómo lo integran, a ver qué cambios se producen. No sé si te pasa, Carlos. Yo ayer iba paseando por la calle y yo creía que MoneyGram ni siquiera existía en España, la verdad. Sí, sí que existe. De hecho, lo hemos comentado. Tienen tienda en Valencia, incluso. Ah, tienen tienda solo para ellos. Es que esto lo hemos comentado en este programa, Manu. Sí, yo es que ya disocio en este podcast, no puedo más. Es normal. Pero yo iba caminando y esto que hay, es que no sé cómo se llaman, estos locutorios que tienen que se puede enviar dinero a otros países, sobre todo de Latinoamérica, pues ahí hay muchísima publicidad y normalmente siempre está MoneyGram como uno de los principales ahí. Así que, oye, tienen presencia en España. Yo no entiendo por qué no nos están patrocinando. Ya, eso iba a decir, que iba a decir que si buscas en el Maps, pues puedes encontrar tal, pero ¿para qué? Si no nos llevamos nada. Bueno, vamos con más noticias que hoy, a lo tonto, el día viene cargadito. Seidel ha nombrado a su primera mano derecha, su primer súbdito directo en Alfa Romeo, Sauber, como queramos llamarlo, todavía no es Audi. Y es que ya tienen team principal, entre comillas, no es team principal, pero sí que parece que va a ejercer ese papel, ese rol que te exige la Fórmula 1 por reglamento de un representante del equipo. De hecho, Alfa Romeo lo ha llamado team representative. Bueno, y el hombre que han elegido para este puesto tiene un nombre gracioso. Vamos a ser sinceros. Alessandro Aluni Bravi. ¿De qué país crees que es este señor, Manuel? Con ese nombre tendría que ser italiano. Es italiano, correcto. No ha habido girito, no ha habido sorpresa. Lleva en el equipo desde 2017, siendo director general del grupo Sauber, y va a seguir con este puesto. Además de, pues como ha comentado Alfa Romeo, ejercer como representante del equipo dentro y fuera de la pista. Por todo lo que han comentado y por cómo se está tratando la noticia, va a ser como un team principal. Lo que pasa es que no lo han llamado así. Puede ser que porque va a ser un cargo, digamos, interino o que no va a ser a largo plazo, o también para no opacar, digamos, la última gran noticia que tuvo el equipo, que es la de la entrada de Seidel como CEO. A lo mejor no han querido anunciarlo como team principal y tal para no quitarle importancia a ese mandato. No lo sé. El caso es que no sé a quién veremos en el muro. Puede que al Bravi este, puede que a Seidel, puede que a los dos, como veíamos a veces en McLaren. Puede que a ninguno. Puede que a ninguno. Puede que el muro de Alfa Romeo esté vacío directamente. Bueno, estará Botas cuando no compitan ninguna sesión de libres. Estará Puchera ahí. Que es algo que es ocurrida. Sí, sí. De Alfa Romeo y de Sauber, por cierto, han renovado con estas publicidades polacas que tenían. Así que sepáis que en alguna sesión veremos a Cúbica durante la temporada. Más de una. Yo tengo una sensación que tampoco hay muchos datos como para respaldar lo que digo. Lo voy a meter, no un mini palo, porque yo lo veo algo carismático, lo veo algo bueno. Pero hablemos de Seidel. Sensaciones. Es un tío que siempre ha estado muy bien considerado dentro de la Fórmula 1. Que incluso hay gente que dentro de la categoría decía que McLaren en ese cambio que hicieron era incluso más importante que Sac Brown, o sea, lo tenía muy bien considerado. ¿Tú no notas un poquito que después de esa etapa en McLaren, donde ha estado un poquito en segundo plano, donde era el tapado, la persona menos mediática en comparación con Sac Brown, que se llevaba para bien y también para mal los focos, ¿tú no le notas con un poquito de ganas de Jarana? De que le apetece salir en las fotos, de que le apetece estar más en primer plano, que igual incluso lo vemos más en el muro, más peleándose con un Toto Wolf de la vida si puede, o metiéndole palos a Safnauer. Yo lo veo con ganas. O sea, no es solo que le haya tocado, sino, oye, que me apetece a mí un poquito de Jarana. Es posible que además su idea, aparte de irse a un equipo con futuro alemán, del grupo Volkswagen en el que ya ha tenido éxito y tal, que su idea fuera esa, un poco reconocimiento, prestigio, poner la carita más. Y aparte yo creo que es lo que tiene que hacer. O sea, la llegada de Audi a Fórmula 1 necesita de dinero, de recursos y todo lo que queramos, de ingenieros, de gente muy potente en la Fórmula 1, pero necesita de una cabeza visible, que es la de Seidel. O sea, que tiene que ejercer ese papel. Totalmente, pero creo que, mira, decía que le iba a dar un palito al revés. Casi lo veo como algo muy positivo. Es arriesgado, por su parte. Es muy, muy arriesgado, por lo que decía. Seidel ya es de los tíos mejor considerados de la Fórmula 1. Haciendo la comparación, ahora mismo hay gente de McLaren, que se está desuscribiendo, que lo sepas, Carlos, pido perdón. Me recuerda un poco al movimiento de Binotto. Binotto en el sentido de que era un tío muy bien considerado en la Fórmula 1 y se atrevió o quiso dar ese paso adelante para ser una figura mediática que no era. Haciendo ese paralelismo, tú pones la carita, y luego pones la carita y te ibas a una hostia. Es arriesgado. Y Sauber, cuando es que... Si Sauber hace las cosas bien, pues a Seidel le irá muy bien, pero hay que pensar que mira, este año todavía es Alfa Romeo. El siguiente será Sauber. Hasta 2026 queda mucho, porque la Fórmula 1 siempre está pensada en el largo plazo, pero a la vez tiene una mirada muy cortoplacista. Hasta 2028 se supone que no van a ganar, o que no van a luchar por victorias. Y yo te iría 2030 apurando. ¿Quieres más contenido de V9? Suscríbete a nuestra página de la plataforma A la Contra y harta-te de nosotros. ¿Y qué recibirás a cambio, Mike? El podcast a rebufo, con un análisis extra de cada carrera. Otro programa en el que puntuamos a cada piloto, dos podcasts de opinión a la semana y nuestro programa miscelánea, donde hablamos de todo menos de Fórmula 1. Además, con la suscripción tienes acceso a decenas de creadores de contenido sobre fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, cultura y mucho más. Suscríbete y ayúdanos a que V9 sea viable. Y recuerda, si no, triunfará la perfida Albion. ¿Hay que aguantar siete años con ese clima de equipo que quiere hacer cosas grandes pero que todavía es pequeño? Liderar algo así me parece dificilísimo. Es muy difícil, pero que miren a Red Bull, por ejemplo, como caso de éxito. La figura de Horner, por ejemplo. La figura de Toto Wolff en Mercedes. No sé. Sí, pero sí que es verdad que Toto Wolff siempre ha estado ahí, pero una posición más central coincide con los éxitos. Entonces lo tuvo muy fácil, entre comillas. Y Red Bull es que me parece un caso único porque, vamos, es que fue muy rápido todo. En 2009 ya estaban ganando carreras. No fueron siete años, quiero decirte. Ya, fueron cuatro o cinco. Audi quiere tres. Audi quiere tres, pero Seidel ya está, quiero decirte. No es contar desde 2026, es contar desde 2023, que ya se han metido dentro. Seidel ya va a estar ahí con la carita puesta. Sí, pero que yo creo que de aquí a 2026 no cuentan estos años como hay que ganar, hay que ganar. Hasta que no entre Audi se supone que Sauber, bueno, molaría ver a Sauber ahí de repente ganando carreras, pero que no tienen los mimbres. Ganando carreras no, pero yo sí que espero que sea un monoplaza de zona media, cosa que a veces Sauber no ha sido. Yo espero que esté metido al nivel de McLaren, Alpine, Aston Martin, esperemos, pues no creo. En 2023 igual sí que dan alguna sorpresa inicial, no lo sé. Veremos. También es verdad que cuando pasen los años, quizás para un 2025, vemos que dicen, oye, 2025 me la pela el coche. Coge la maqueta y corre. Alguna salvajada así también me espero. En todo caso, es buena noticia que en Sauber se empiecen a mover, porque no lo estaban haciendo y les estábamos metiendo palos, ya lo han hecho. Se supone que ahora podemos decir ya, parrilla y paddock cerrado, hasta que se demuestre lo contrario. Veremos también qué cositas hay, porque comentabas el caso de Baser, que después de grabar nosotros, como siempre tiene una rueda de prensa, se supone que en Ferrari tienen que hacer cambios. Va a revelar secretos de Estado en esa rueda de prensa, la cual pues no vamos a poder cubrir para este podcast. Pero algo haremos en a la contra. Así que mira, más motivos para suscribirse. En todo caso, tenemos muchas noticias. Carlos, ya hemos hablado un poco de Haas, hemos hablado de Sauber, de Alfa Romeo, como queráis llamarlo, pero estos no son los únicos que montan Harana. Es que es verdad, está el patio revolucionado. Sí, hablabas de parrilla cerrada. Si te parece, vamos con otra parrilla cerrada, que es la de la Fórmula 2, porque ya se ha anunciado la parrilla al completo. Creo que faltaba Darubala por encontrar asiento. Ya lo ha encontrado. Tranquilos, que Darubala va a seguir en Fórmula 2. ¿Qué, es su cuarta temporada? Es su tercera o cuarta, yo creo que cuarta incluso. Creo que lleva tres completas. Te lo voy a decir, porque aquí en este podcast buscamos y contrastamos los datos mientras hacemos el programa. Y el ritmo, somos un programa con ritmo. No, mira, lleva tres completas, claro, y esta es la cuarta. Madre de Dios. Bueno, pues nada, un futuro prometedor para Darubala. Pues yo tengo un miedo. Te lo tengo que decir. Vamos a hacer una mini previa de lo que puede darnos la Fórmula 3. Hay muchos debutantes, o sea, la Fórmula 2, perdón, desde Fórmula 3. Tenemos a Víctor Martins, que fue campeón. Tenemos a Shane Maloney, que tiene una bandera. Este tío es de Barbados, o de Bahamas, o de algún sitio de estos raros. Oliver Berman, esperanza ferrarista, y de algunos aficionados a V9. Jack Crawford, Isaac Hadjar, Arthur Leclerc. O sea, hay muchos debutantes desde la Fórmula 3. A mí me molaría, fíjate, este año, que ganar a uno de estos que solo han hecho un año de Fórmula 3, que lleguen a Fórmula 2, arrasen, y se presenten ya con todas las credenciales en Fórmula 1. Necesitamos un talento de esos, y está visto que en la última Fórmula 2 no lo hemos tenido. Si hubiera ganado, si hubiera arrasado Duhan, por ejemplo, que nos ha gustado mucho, pues lo sería. Ha habido otros. Hauger, uno de tus protegidos. Pero, pues ninguno lo ha conseguido, al menos en la primera temporada. Entonces, mi miedo es ese. Que este año, al margen de los Hauger, Iguasa, Duhan, que son aparentemente los favoritos, que te gane otra vez un Darubala de la vida. De, mira, llevo tres temporadas ya, ya sé cómo funciona esto, voy a quedar cuarto todas las carreras, gano un paro tres, y ya está. Mundial para Darubala. No, por favor, que no suceda. Yo creo que no, por varios motivos. El primero, Drugovic, le hemos metido muchos palos, todos justificados, porque no lo vemos como un piloto con potencial para la Fórmula 1, sí que es un gran carrerista, pero no hasta ese punto. Es bastante, bastante mejor que Darubala. Apartamos de esa base. Además, este año hay muchos debutantes, pero también veo otros pilotos que ya no son tan, tan nuevos, que ya tendrían que dar ese pasito adelante. Dohan mismo, que has nombrado, Iguasa, Hauger, que decepcionó hasta cierto punto en su primer año. creo que pueden hacer cosas. Porcher, que por ejemplo, ahora hablábamos antes de Alfa Romeo y de Sauber, es que casi te diría que Dohan no te gana. Bueno, Hauger sería de los más ansiosos, tendría que tener, porque si Hauger no gana, está fuera. Casi te diría de todo, después de ser una promesa tan, tan importante. Porcher tiene la obligación, más que nadie, de ganar el campeonato de Fórmula 2, en mi opinión. Porcher yo creo que es el que más obligado está, porque es su tercera temporada ya. El año pasado fue subcampeón, debería haber ganado, creo yo. O sea, era su momento, era su año. Si no gana este, y encima comparte equipo con Víctor Martins, que es el campeón de Fórmula 3, que es un tío muy prometedor, también francés. O sea, Porcher se juega muchísimo este año en el equipo de RT. Veremos. Y, respecto a los que ven de Fórmula 3, yo no descarto, por ejemplo, yo sé que no es de nuestros favoritos, le hemos metido muchos palos, a mí no me ha gustado su paso por categorías inferiores, pero por esto de que haya carreras con parrilla inversa, de que igual te da un poco de suerte, de que va a tener un equipo detrás que le va a respaldar y le tendría que dar opciones de ganar. Yo no descarto, pese a que no me gustaría, que Arthur Leclerc triunfe en la temporada. No me gustaría, pero no lo descarto. Tampoco descarto que salga accidente por fin de semana, que es algo que se ha repetido más en el pasado. Sí, sí, sí. Cualidades tiene, velocidad tiene, cabecita, eso es de la familia Leclerc, pues no estuvieron muy rápidos en el momento del reparto neuronal. Aquí, esto es un poco el reparto de la parrilla, pilotos jóvenes que pueden demostrar cosas y que son veloces, quizás demasiado agresivos y habrá que ver cómo se aclimatan, pilotos que ya tienen un par de años que nos gustan, como pueden ser Iwasa o Doha y otros que tienen la obligación de ganar, como puede ser el mismo Purcher. Yo confío bastante también en Bestie, por ejemplo. La pregunta importante, ¿tus protegidos para esta temporada de Formula 2? A ver, tiene que empezar todavía. Todavía no tengo los fetiches con los que conectar, pero por ejemplo... Sí, pero hay algunos que ya manejas. Por ejemplo, tiene carismilla Oliver Berman, que fue tercero en Formula 3, Academia Ferrari, tiene la pega de ser británico, tiene un nombre molón, hombre oso, Berman, y bueno, a ver qué tal, porque la Academia de Ferrari, ya lo comentábamos, que obviamente Mick Schumacher no era la gran promesa del mundo, pero en la Academia Ferrari era uno de los ejes principales. Ilot creo que todavía pertenece a la Academia Ferrari, pero bueno, Schwarzman, pues otro año más de reserva. O sea que Oliver Berman es un poco una una bala que tienen ahí y la esperanza. Y me ha sorprendido que el otro día preguntamos por redes sociales en Instagram quién cree la gente que puede ganar el campeonato, varios dijeron a Berman en su primer año en Formula 2. Yo no lo metería en esa porra. Yo tampoco lo metería, pero bueno, que es lo que decía antes, que ya sea Berman, ya sea Isaac Hadjar, que tiene bastante buena pinta también de la Academia Red Bull, ya sea Malone y ya sea Martins, molaría ver un tío ganar en su primer año. Creo que puede ser interesante y a ver qué asiento pilla el año que viene y todo esto, ya lo hablaremos, pero molaría. Yo a falta de sorpresas, de eso de pilotos que lleguen a la categoría y demuestren un carisma especial, soy un clasicote. Igual que hice la temporada pasada, voy a bancar a Dohan. Un tío que tiene uno de los padres más históricos en el motociclismo y dice, me la pela, yo me voy a los coches, es un héroe. Si encima ese héroe habla español sin ningún motivo aparente, todavía su leyenda es mayor y a partir de aquí, por orgullo, tengo que apoyar a Hauger. Le ha arruinado la carrera, lo sé, voy a seguir haciéndola. Es que entonces no sé para qué dices nada bueno de Dohan, o sea, también lo vas a hundir en la misa 10. No, a Dohan lo apoyé la temporada pasada y le fue muy bien para hacer su temporada de debut, eso es un dato. Entonces, tan mal no me va, pero Hauger sí que es verdad que yo tenía esperanzas de verlo en un par de años, en tres, incluso en Red Bull, ya no en Alfa Tauri, pues la cosa se está complicando un poco. Aún así, te vamos a seguir bancando y lo veo como firme candidato a ganar el campeonato. De Fórmula 2, ya sabéis que no le dedicamos mucho tiempo durante las semanas porque nos volveríamos locos, aún así, es una categoría que sí que os recomendamos, aunque te digo una cosa, viendo la parrilla, viendo pilotos como Darwala que siguen existiendo, viendo a los Nissan y de turno, igual la Fórmula 1, repito, debería plantearse cositas. Igual no es el gran proyecto para subir a jóvenes talentos que ellos se creen. Igual es simplemente una máquina más de generar dinero, patrocinadores, con la esperanza de... Pero yo no la veo tan perfecta. A mí me sigue pareciendo que a nivel de espectáculos ha mejorado mucho, pero incluso te diría que a nivel de talento se ha empeorado. Claro que no es perfecta, pero para la Fórmula 1 y para la FIA, al ser competición de la FIA, sigue siendo un paso obligatorio, según ellos, para llegar a la Fórmula 1. Se me ocurre el ejemplo de Jerta, que no solo es un piloto ya contrastado en IndyCar, que no ha conseguido la superlicencia porque es un sistema que no funciona, en nuestra opinión, pero es que además ha pedido competir en una Fórmula regional esto me parece una mamarrachada para sacar más puntos para la superlicencia y no la han dejado. Pero a santo de qué no le han dejado. ¿Por qué no puede Colton Herta sacar los puntos que le salga a él de los huevos para llegar a la Fórmula 1? Es una vergüenza. Y luego te encuentras pues una Fórmula 2 que tiene las carencias que tiene y que no hacen nada por solucionarlas y que siguen siendo para la FIA esta competición la Fórmula 3 y la 2 el paso obligatorio como he dicho. En fin, no me gusta este sistema. Ahora justamente en la siguiente noticia vamos a hablar de la FIA y de cómo está un poquito metomen todo pero es que es lo que tú comentas ¿Quién coño se cree para decirle a un piloto en qué categoría y en cuál no quiere o debe competir? Si le apetece irse a una categoría inferior para sumar puntos pues que lo haga pero no. Ya lo que te está diciendo es que todo el tema de la superlicencia es una patraña. Si no les sirve ni a ellos que la quiten. Lo que te está diciendo es ¿tú quieres competir en Fórmula 1? Pues tienes que pasar por Fórmula 4 Fórmula 3 Fórmula 2 Fórmula 1 y por supuesto en cada categoría gastarte el pastizal. Hablábamos hace una semana de Nick Debris que competir en Fórmula 2 tuvo que pedir dinero a un holandés 250.000 dólares y que todavía está con líos judiciales con ello. Ahora tiene problemitas. Oye, pues igual es mejor irse a la IndyCar y que no te cuesta eso y todavía ganas dinero y todo. Ya, pero pues o la ganas o no tienes asiento en Fórmula 1 en la IndyCar. Es que no tiene sentido. Bueno. Es ridículo. Cosas de la FIA. Ha hablado Zulayem, ha subido el pan. Tenemos podcast en Alacontra hablando de la oferta de Arabia Saudí de 20.000 millones de dólares. O sea, es una cifra que incluso me cuesta decir de tan elevada que es. Nosotros hemos hecho números con que haríamos con esos 20.000 millones de dólares así que si queréis darle caña al Paypal toda piedra hace pared. Yo creo que entre todos podemos conseguirlo. Un millón, quien quiera. O sea, desde un euro hasta cinco millones aceptamos. Incluso si alguno quiere dar seis no me voy a poner pejillero. Así que oye, poquito a poquito hasta 20.000. Sí. Bueno, el caso es que comentamos en ese podcast que podía suponer ese interés de Arabia si la Fórmula 1 está en una burbuja y todo esto. Después de grabar el podcast al día siguiente Zulayem se ve que lo escuchó y dijo pues voy a pronunciarme. Voy a dar también mi opinión. Y en su cuenta de Twitter que es su medio de comunicación ya no desde un comunicado oficial de la FIA ni desde su consejo de sabios ni nada por el estilo. Coge el móvil y escribe lo que le viene en gana. Dijo que considera inaceptable que se ofrezcan estas cantidades que la Fórmula 1 no vale tanto dinero que el precio está completamente inflado y desorbitado y que es preocupante. Aquí hay muchas cosas que decir y es que algo de razón tiene en mi opinión. No, no, razón tiene toda la del mundo. Otra cosa es ¿quién coño eres para decirlo? Yo ya comenté que lo de 20.000 millones de dólares por la F1 que está muy bien que haya subido tanto el valor pero que esta burbuja si estalla pues cuanto más alto estés desde más altura caes. Todo esto lo debatimos en el podcast que os comento. Lo que me parece una vergüenza es que este tío dijera hace unas semanas que la FIA no es una plataforma para emitir tus juicios de valor personales y para reivindicar tus movidas. Es que es lo que estás haciendo que vale que eres el presidente pero precisamente por eso precisamente porque eres el presidente de un organismo que se define como un organismo neutral que está ahí para representar pero que no se mete en temas económicos que no va a tomar parte en ciertas decisiones tú no puedes ser el presidente de la FIA y salir y dar tu puta opinión que nadie te ha pedido y meterte en los asuntos legales y económicos de la Fórmula 1 que es una empresa privada que sí que pertenece a la FIA dentro de la competición y demás pero que tú no tú no tienes poder de decisión en por cuánto dinero se vende y por cuánto dinero se deja de vender y obviamente esto ha causado la reacción de Liberty de la Fórmula 1 que ha enviado una carta de queja diciendo que el presidente de la FIA no se puede meter en los intereses económicos de la Fórmula 1 es que Ben Sulayemes tiene una capacidad para meterse en problemas para meterse donde no le llaman y para gestionar mal las cosas que es algo que un presidente de una organización tan grande como la FIA debería hacer mejor esto lo hace de una forma discreta lo hace de una forma correcta y es que estaríamos aquí defendiéndoles o sea la FIA la Federación Internacional de Automovilismo si se plantea una venta con un sobrecosto y que puede traer consecuencias negativas como es a un país como Arabia Saudí tiene ya no solo el derecho sino casi la obligación de proteger la categoría de proteger la parte deportiva y decir oye cuidado que esto no va bien así que así no se hacen las cosas tú esto lo haces como un requerimiento le envías un fax le envías una cartita que no se entere ni Dios si quieres que te lo filtre alguien a la prensa y punto hazlo un poco bonito pero la mamarrachada de es que lo comparábamos con presidentes de fútbol de por ejemplo a Neil Murthy en su día lo podríamos comparar también con otro presidente de la federación me recuerda en algunos casos al propio Rubiales en fútbol o a Tebas lo que hace con la liga Tebas pues lo mismo coge el móvil se abre Twitter te escribe 4 o 5 tweets lo suelta algún despistado eh Ben Sulayem que bien lo haces que cada vez son los menos y punto no son formas es hacer el ridículo es crear más enfrentamiento es crear más tensiones ¿quién me lo iba a decir a mí porque no es una persona que pese a la historia que tenga en Fórmula 1 me caiga especialmente en gracia pero es que está haciendo bueno bueno buenísimo como presidente de la FIA a Todd hombre es que Todd es más civilino mucho más civilino claro Todd te habría mandado eso un fax y luego se lo habría filtrado a dos periodistas y lo estaríamos contando de esa forma pero no te va a escribir un hilo ¿qué ridículo es esa? la forma la forma en que esta opinión personal de Todd vamos a poner eh de oye el valor está infladísimo no puede ser pero desde la FIA no nos podemos meter en este tema la forma que hubiera tenido esta de llegar a los medios de pues hay rumores de que en la FIA no parecen estar muy contentos pero bueno tal hubiera sido mejor acogido por la gente hubiéramos dicho en V9 coño tienen razón claro normal que no estén contentos en la FIA no sé qué porque es verdad o sea es un valor desorbitado y que que va a llevar pues veremos a que llega a estas cosas y me recorre la cabeza un pensamiento y es que si Zulayem llega a coincidir como preside de la FIA con Bernie Eccleston como jefe de la Fórmula 1 no es que se maten es que yo creo que Zulayem aparece a cachitos en un maletero pero cualquier día de estos o sea si llega a estar Eccleston en este en esta realidad temporal en este espacio-tiempo en este metaverso y y lo tenemos ahí en esta en esta lucha que se ha generado ocupando el lugar de Domenicali Zulayem está mañana en un maletero a trocitos no te digo que no la verdad sí sí es que las formas están siendo o sea a Zulayem se le ha ido completamente la cabeza y mira que la Fórmula 1 y la FIA y las batallas todas estas nunca ha sido un algo muy diplomático o algo con con las formas muy 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 sobrias y demás no no siempre ha sido un hervidero y un circo y un patio de pelea y de bullangueros pero se le está yendo la mano de bullanguero a Ben Zulayem y que lleva dos telediarios que a mí esto también es algo que me preocupa yo lo pienso y no sé quién iba no sé quién era el predecesor anterior igual tú lo sabes pero en la Federación Internacional de Automovilismo Mosley empieza en el 93 creo que es y dura hasta 2009 como presidente de la FIA luego tiene sus problemillas pero vamos que dentro de ser pues todo lo que hemos comentado un neonazi un maltratador un tío que estaba zumbadísimo estuvo más de 10 años Todd más de lo mismo es el que después el antecesor de Zulayem es Todd por eso te digo Todd que se pasa también 10 años ahí en el cargo más de 10 años nuevamente porque se empieza en 2009 hasta que llega Zulayem más de 10 años yo a Zulayem no lo veo aguantando 15 años en el cargo la verdad tú te lo imaginas 15 años ahí porque o igual sí o se calma o van a ser 15 años muy moviditos no no o se calma o se producirá lo que llevamos meses avisando la Fórmula 1 se va a separar de la FIA y lo está haciendo tan mal que es que mira volviendo a lo de con Jan Todd pensaríamos diferente en un caso normal en una Fórmula 1 o en un deporte que estuviese ahora mismo en una situación habitual nosotros por lo que pensamos de la categoría por cómo afrontamos también el motor sport la Fórmula 1 te diría que estaríamos más posicionados a favor de la FIA respecto a la Fórmula 1 y estaríamos diciendo es que eso se centra en el espectáculo es que se lo están americanizando todo muchísimo circuito urbano muchísimo bla 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 bueno todavía estaríamos medianamente a favor lo está haciendo tan mal Ben Sulayem está siendo tan ridículo que es que casi te diría que estamos más del lado de Liberty Media y no solo Sulayem o sea la FIA en general está en un momento de forma un poquito regulero sí pero Ben Sulayem ha cogido el puesto casi de dictador de lo manejo todo y entonces por ejemplo tenía un papel mucho más secundario pues le caen más palos no se reparten todos para él y luego además que la FIA se queje de o se estáis rindiendo al dinero árabe para homologar circuitos para recibir sobrecitos para llevarse a Fórmula 1 lejos de los circuitos clásicos y llevarlo a barbaridades ahí la FIA bien que dice hostia aquí me interesa lo vuelvo a comparar con el fútbol lo siento si nos gusta es que Ben Sulayem con un poquito más de pelo y de colores rubiales llevándose la Supercopa de España Arabia Saudí mientras criticaba la posibilidad de que se hicieran partidos en Miami es que es lo mismo y los dos son igual de catetos y de patraña haciendo otra vez el símil no nos lo llevemos a que en la Fórmula 1 en Liberty Media todos son buenos también son malos lo que pasa es que están siendo más amables a la hora de mostrarlo sí pero bueno mismo perro con distinto collar más cosas que ha dicho Sulayem y Sulayem sigue Sulayem sigue 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 obviamente sigue hablando de la entrada de nuevos equipos de que hay que hacer hueco de que es una buenísima noticia el interés de Andretti que habló con Andretti para decirle que si quería entrar a Fórmula 1 que si quería que le hicieran caso tenía que aliarse con una gran marca y que lo ha hecho con General Motors con Cadillac para intentar meterse en 2026 o cuando sea en Fórmula 1 pero esa no es la noticia la noticia que recoge Automotor UnSport medio alemán Amus para los amigos cuenta al final Sulayem que en poco tiempo tal vez una semana otro fabricante podría anunciar su entrada para la nueva reglamentación de motores de 2026 esto no no quiere decir que la semana que viene vaya a entrar otro fabricante ojalá pero es más una medida de presión de que sí que tienen que entrar nuevos que hay que abrir el abanico hablo de 11 de 12 equipos sigue metiendo cizaña sigue calentando las cosas para que los equipos vuelvan a darle una vuelta a esa idea de que no quieren más escuderías en la parrilla y que quieren repartirse el pastel entre los 10 fabricante también se puede referir a motoristas sobre todo sí de cara a 2026 Sulayem repetimos es muy muy mamarracho es ahora mismo el rey de los mamarrachos te hago una predicción que espero que no se cumpla espero que sea que sé yo Ford que como Red Bull presenta el monoplaza en en esto en Estados Unidos van a aprovechar y van a decir que van a incluir una parte eléctrica o lo que sea de Ford y que se va a unir Ford Red Bull Power Train y mierdas de estas puede ser ojalá que sea eso ojalá que sea Andretti ya confirmadísimo que se ha llegado a un acuerdo para que sea el decimoprimer equipo va a ser Ferrari quiero decir de cara a la normativa de 2026 hay que inscribirse hay que llegar a unos acuerdos Ferrari por discrepancias que estaba teniendo sobre todo con Audi yo leí el otro día que ya se habían inscrito estaba teniendo muchos problemas todavía no lo han anunciado de forma oficialmente aunque parece que ya se han llegado a sus acuerdos como sea Ferrari como sea que de repente te sacan comunicado ya estamos listos para la normativa de 2026 y sale Sulayen lo veis aquí hay otro fabricante es para quemar a ver Sulayen vivo yo creo que es más pues más que ha comentado pues pronto podría ser en una semana incluso pero no creo que lo haya dicho como en una semana va a haber nuevo fabricante lo que pasa es que estas palabras siempre pues crean hype se tergiversan y obviamente todos queremos ver nuevos equipos yo no veo en ningún momento un verbo que equivalga a podría yo lo veo directamente diciendo en una semana en dos semanas tendremos nuevo fabricante veremos molaría que fuera Ford que es el que has comentado a mí me gustaría que entraran y que tuviéramos a Honda a Ford y a todos estos Hyundai parece que pese a los rumores a Vite Bull en sus primeros días de trabajo han dicho que de momento que no es ese el plan ojo con Toyota porque que les ha ido muy bien aquí no hay ni rumores aquí no hay ni rumores ni leches pero es que he leído esta mañana que el CEO ha dimitido porque no estaba muy de acuerdo con el tema de pasar a coches eléctricos y demás con el futuro de la marca que por cierto Toyota es la marca que más coches vende del mundo y pues han cambiado de CEO imagínate que llega uno nuevo y dice bueno sí sí muy bien vender coches muy bien pero reavivad el proyecto Fórmula 1 que nos quedamos con las ganas de más estaría guapo ojo con Porsche que seguía los rumores de Williams es otro de los de los candidatos habituales y todas las semanas tenemos en una situación idílica la cosa está entre Porsche Ford y el proyecto Andretti que por cierto hablando de Porsche Williams hablando de Porsche Williams Alex Albon y tenemos podcast por cierto de Porsche Williams y todo este tema os vais a la contra y lo escucháis tenemos podcast de todo me he tropezado con una piedrecita por la calle pues sabes que tenemos podcast sobre las piedras y el proceso de erosión tenemos podcast de absolutamente todo Alex Albon el otro día en Instagram subió unas fotitos muy contento con un Porsche vintage no significa nada porque no tiene ningún acuerdo ni nada pero bueno me hizo gracia ver que un piloto de Williams un piloto titular de la escudería Williams subía fotitos con Porsche en todo caso puede ser Porsche puede ser Andretti Cadillac puede ser incluso Ferrari y oye si al final es Ford fiesta ves esta está bien esta me ha gustado esta está bien me ha gustado porque ha sido fresquito ha sido pam 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 ¿sabes? haciendo referencias a la automoción que es algo que a veces nos falta para estos amantes de los vehículos yo creo que les viene bien que sepan que también tenemos mucho conocimiento sobre el tema por supuestísimo de los vehículos bueno ha hablado Helmut Marco llevábamos semanas sin transmitiros declaraciones de Helmut Marco yo empezaba a estar preocupado volvemos a casa sí de hecho yo creo que lo llegamos a llegamos a partir el rumor de que podía estar en el otro barrio pero bueno de momento no está en el otro barrio basta que lo digamos para que haya comunicado oficial cuidado que estamos grabando 5 o 6 horas antes de publicar sí 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 o sea es una de las semanas que tiene más margen de que de repente se incendie el planeta o de que nos anuncien justamente lo que decía Ben Surayema el motorista y todo el podcast de que entre Hyundai o sea sí 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 va a suceder el verano del amor bueno Helmut Marco ha dicho que con lo de James Bowles yéndose a Mercedes que que hay una situación tensa que sus fuentes que sus fuentes le han contado que la situación es tensa dice palabras textuales porque le preguntan lo típico de oye pues ha sido una salida muy amistosa Toto Wolf ha perdido a un aliado muy potente dentro del equipo pero parece que ha sido todo en buenos términos y dice Marco tengo info completamente diferente Bowles se fue por decisión propia y se ha llevado a buenos técnicos con él mis fuentes me dicen que por eso el ambiente en Mercedes está tenso a ver pero que fuentes que Helmut Marco tendrá en Mercedes los mismos contactos que yo que este toca la puerta y le mete un tiro con una escopeta que fuentes le meten un tiro en el otro ojo pero que Helmut Marco tendrá más fuentes que V9 eso no lo discutimos en Mercedes no yo creo que en Mercedes empate técnico ten en cuenta que es austriaco en Mercedes hay mucho austriaco también empate técnico empate técnico era amigo de Nicky Lauda empate técnico más fuentes que V9 tiene pero estoy dispuesto a o sea si su principal contacto era Nicky Lauda yo no lo veo ahí sacando información ya tiene difícil llamar por teléfono a Nicky Lauda a pesar de que tenga muchas más fuentes que V9 estoy dispuesto a poner la mano en el fuego porque esto que ha dicho Helmut Marco es mentira martillazo es mentira se lo ha inventado se lo ha inventado o sea Helmut Marco lo que quiere es crear tensión él si no hay tensión en Mercedes pues ya la crea él porque también ha dicho Nicky Lauda y Grosjean también estarán dispuestos a meter la mano en el fuego sigues ahí con Nicky Lauda o sea desde que he dicho la frase del fuego tú has empezado ahí a ver a ver a ver que más que más que iba a decir ah sí que Helmut Marco también ha dicho en estas declaraciones que sigue viendo a Mercedes como el gran rival a batir en 2023 que no ni Ferrari ni pollas que es Mercedes entonces que diga esto en la misma entrevista pues está tratando de desestabilizar que es lo que lo que hace siempre esta gente y lo veo bien estás viendo el tenis ¿no Manuel? estás viendo el tenis sí 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 es que te estoy viendo te conozco no hombre tengo la televisión de fondo porque yo soy set para Arina Sabalenka contra la polaca Magdalinet vuelve la información yo soy periodista soy un comunicador nato entonces tengo que estar un poquito pendiente de todo a partir de aquí Helmut Marco que diga barbaridades que ya empiece a calentar motores me parece la mejor noticia para los formularos y para V9 si es que lo comentábamos muchas veces David Illa incluso mira hablábamos de Nicky Lauda Toto Wolf que por ejemplo esta semana hacía unas declaraciones también bastante salvajes respecto a Christian Horner bueno como se ha quedado de a gusto tiene una pelea particular entre Toto y Horner a mí me faltaba un homónimo en Mercedes para Helmut Marco era Nicky Lauda en el pasado sí que es verdad que claro ¿a quién le vas a buscar? de gente importante que esto es un problema Mercedes Fórmula 1 Rosberg no lo vas a tener con la capacidad de sacar esas declaraciones de gente que pudiera hacerlo Michael Schumacher por desgracia no está para mucha declaración el hombre y así de históricos Fangio por lo que sea tampoco está como para hacer declaraciones ¿quién sería el equivalente a poner a un zumbado que se la pele todo que los huevos la hagan solapa con las rodillas y que te sueltes al bajadas con Helmut Marco era Lauda pero Lauda ya no está no hay y esa figura a mí igual que lo de Bowles y todo esto creo que lo van a sustituir fácilmente me falta me falta un viejo cachondo en Mercedes y no lo tengo a ti te falta la persona que nos dé titulares en V9 porque a mí bien que haya ingenieros y todo esto pero falta el que el que dé espectáculo espectáculo y un zumbado que te diga esas mamarrachadas que cuando Helmut Marco te diga esto que te conteste sí sí y con follows que tal te llevas por ejemplo o que directamente te diga tuerto hijo de puta o sea tampoco hace falta que nos vayamos a cosas sutiles Toto Wolf es que además se nota cada vez que Helmut Marco dice algo Toto Wolf es en plan de vale ya yo la pastilleta le falta añadir se la pela totalmente cuando Horner dice algo ahí sí que se contestan ahí sí que hacen sus tonterías eso sí pero me falta ese viejo que se pique que se caliente como una mona ahí creo que añadiría mucha mucha azúcar cosas destacables también de lo que dice Helmut Marco que ya es otra cosa que hemos repetido y que es una desgracia es que Ferrari se la pela a todo el mundo un montón o sea no es un equipo grande casi te diría actualmente no lo es y eso se nota en que mira antes la gran rivalidad la que nos gustaría que volviera lo hemos repetido mil veces es Ferrari contra McLaren porque es la rivalidad de Fórmula 1 la más importante de la historia y que llevamos 15 años sin verla más de 15 años muchísimo más y los que quedan llevamos 15 años exacto desde 2008 y 2007 y quedan bastantes porque para que coincidan los dos ganando la sensación que da obviamente Red Bull quiere ganar y es su objetivo y es el principal candidato junto a Mercedes pero por lo que dice Helmut Marco por lo que sea Ferrari da con la tecla y te gana el Mundial a Red Bull como aquel que dice se la pela es en plan de mira te han ganado un campeonato el año que viene ya se inventarán algo para ser el cuarto coche de la parrilla después de triunfar esta temporada o sea tienen totalmente los tratan como un niño tonto al que le da igual en cambio Red Bull e incluso Mercedes creo que es mutuo están más preocupados porque no gane el otro que por ganar ellos mismos pero sobre todo desde Red Bull hacia Mercedes o sea si Mercedes está 4 años al nivel que estuvo en 2022 dentro de 4 años en Red Bull van a estar todavía si si pero cuidado que Mercedes cualquier momento todo esto van a volver van a estar ahí claro que claro que es normal pero que es más desde el lado de Red Bull también porque han comido más polla desde estos años en la era híbrida Mercedes ha sido más grande que Red Bull pero vamos que sí que sí que el rival a batir para Red Bull es Mercedes es que si yo fuera Ferrari y gano el Mundial en 2023 en ese hipotético caso es que iría a las oficinas de Red Bull a decirles venga habla ahora Marco sí sí pero eso te diría que les daría un poco igual o sea no digo que lo firmasen porque por supuesto hicimos que no lo firman si yo eso iba a ser les hago un calvo y no es con la cabeza y les paseo el nabo por las por el por el hospitality de Red Bull yo lo que te digo es que si en 2023 después de haber ganado dos temporadas seguidas después de haber arrasado en 2022 te gana Ferrari pero Mercedes por lo que sea se da la hostia en Red Bull se ponen un 6 de nota no se suspenden sí sí te hace un temporada donde te compitas a la última carrera y gana Mercedes Helmut Marco vamos coge a Sergio Pérez lo asesina a Verstappen le amenaza con matarle a su hijo no nacido o sea las barbaridades el hijo de Verstappen para cuando ya irá a tocar es que no debe quedar yo es que vivo en V9 vivo en una burbuja que va a estallar y no sé cuándo se anunció el embarazo de Nelsinha o sea no sé cuántos meses han pasado desde esa noticia y además claro cuenta que si seguimos con el orden establecido ahora mismo hablábamos antes de Fórmula 2 padre no es el que insemina sino es el que cría creo que en esto estaremos de acuerdo en V9 ahora vamos a boletín semanal en Fórmula 2 los jóvenes en la academia de Red Bull se están jugando criar al hijo de Max Verstappen bueno Verstappen crió al de Kvyat ahora hay un relevo generacional ahí ¿será Hauger? o sea Nelsinha es un poco como la la abeja reina de la estructura Red Bull tú piensa en quién es el padre y quién es la familia de Nelsinha y si realmente todo esto es una estrategia de Helmut Marco o sea que Nelsinha ni existe es un robot directamente la tiene ahí pues pare un hijo y así vamos creando aquí una academia eres una motivación también para el siguiente joven yo lo veo así y que es un pacto donde no se comenta nada lo veo no te diría la opción más posible pero sí la más probable no sé si esa frase tiene sentido el todo las mates no son lo mío y la estadística tampoco si hay alguien por aquí que sepa el tema que me diga si tiene alguna razón que nos haga un croquis que nos haga un croquis lo que he dicho soy muy de croquis o sea me gusta mucho hacerme plannings hacerme también como diagramas y todo esto me ayuda a concentrarme a organizarme pues mira si tú eres muy de croquis yo soy más de crack vamos a hablar de las palabras de ovación no se ve porque esto es un podcast pero ovación ovación cerrada sé que estáis todos aplaudiendo desde casa my crack my crack ha hablado y cada vez que habla este tío hay noticias ha puesto los pies en el suelo ha calmado los ánimos y vamos allá con las palabras que ha dicho incluso cuando fichamos a Fernando tampoco utilizamos grandes frases nunca hemos dicho que vayamos a ganar ni que vayamos a ser campeones del mundo queremos estar ahí en un par de años pero no hemos dicho que vayamos a ganar por tener a Fernando ¿cómo interpretas estas palabras Manuel? que te han pillado con el carrito del helado así lo interpreto todo esto dos días después de que Aston Martin sacara una entrevista en su página web con Eric Blandin diciendo que que había encontrado agujeros en el reglamento e ideas muy inteligentes para el nuevo coche en a la contra que como ya hemos dicho tenemos un podcast sobre cualquier tema aleatorio podéis girar una ruleta ponéis cosas y oye hay podcast hay podcast justamente hablábamos de este tema y oye analizadlo aprovechar para hablar del tema para también creo que hay muchas cosas que siguen de actualidad pero básicamente le hemos metido muchos palos le hemos metido muchos palos porque creemos que se equivocaban vendiendo tanta moto eso sí lo que hacen ahora que puede no gustarnos a mí no me gustan las declaraciones de crack me parece hasta cierto punto inteligente quiero decir ahora pasan los meses Aston Martin 2023 oye no tengo que te gane el mundial pero da con la tecla es cuarto de forma sólida consigue dos o tres podios incluso está más cerca de los de arriba cogen te sacan las declaraciones oye que sepáis que como ya dijimos en enero ni en febrero con los coches sin presentar habíamos encontrado lagunas este es un proyecto ganador y vamos de cara directos al éxito y no nos escondemos no tenemos dudas y te sacan lo que dijo Blandín ole ole y ole Aston Martin que ahora se pegan otra hostia hace una temporada de mierda pero pobres infelices que decís de que nosotros vendíamos la moto si a finales de enero mirad lo que decía Mike Crack que este es un proyecto que quiere ganar dos o tres años chicos dos o tres años win win nos puede gustar más o menos pero igual que la semana pasada les damos palos a nivel comunicativo y que ahora se han hecho caquita veo bien que se hagan caquita o sea no tanto lo veo bien si nosotros si V9 fuera jefes de comunicación de Aston Martin todavía no nos han llamado abrimos negociaciones si queréis que sepáis que habríamos mandado que hicieran unas declaraciones así creo yo de oye le has cagado ahora di que nada que que perfil bajo bueno perfil bajo no es el que ha adoptado en otras palabras que me han llamado más la atención ahora también vas a decir que no le gusta Fernando Alonso que lo quiere retirar en un año no no voy a decir que eres un poco subnormal eso es lo que lo que voy a decir de hecho ya lo he dicho ¿has visto? mentira no es pero lo que decía yo tampoco no pero yo simplemente lo voy a dejar en que a Mike Crack no le doy un 10 a la hora de transmitir cosas pero esto que ha dicho sí que me me parece más curioso ha hablado sobre pues el proyecto del equipo y tal y ha dicho que se lo están tomando muy en serio que sus ambiciones son creíbles y que nadie más ha hecho las inversiones que están haciendo ellos para conseguir esas ambiciones y aquí viene la frase viene la bomba hay otros equipos que dicen que ganarán en 3 años o en 100 carreras oye o sea le ha metido un palo a Audi y al PIN así a los dos juntitos plas plas y luego ha dicho que sí que ellos al menos están o sea básicamente lo que ha venido a decir es que mientras otros están prometiendo cosas a 100 carreras vista o a 3 años vista como es el caso de Alpine y de Audi ellos están invirtiendo dinero y recursos y con la nueva fábrica en Silverstone con el nuevo túnel de viento todo esto para ser un un cañón pero bueno hay que decirle a Mike Crack que alguna promesita sí que ha caído en este tiempo sí pero es que mentira no es es el equipo que más se está invirtiendo al menos de la zona media es el que más pasos está dando para convertirse en un equipo ganador ha comprado más papeletas para que funcione Toyota también invirtió mucho dinero hablábamos antes de ellos y no les salió pero desde luego tenía más papeletas para lograrlo luego pues mira pasaron cosas yo de verdad que confío en el proyecto hasta cierto punto él sí que ha prometido cosas pero siempre hablamos de las cosas que promete y las cosas que invierten y que es un proyecto a dos, tres años para ser un proyecto a dos, tres años no vale con ser el sexto coche de la parrilla hasta 2026 y que en 2026 te van a hacer un coche campeón no hay que ir dando pasitos entonces por ejemplo como el que han dado en 2022 que han dado un paso de gigantes yo para creerme que Aston Martin está haciendo una grandísima inversión y que el proyecto va a funcionar y que están haciendo grandísimos fichajes en 2023 no le exijo ganar pero sí que le exijo pelear por ser cuarto en el mundial de constructores que luego lo pierdes por tres puntos por ejemplo pues mira lo has perdido pero que va que tiene que estar hasta las últimas carreras en esa batalla si no lo está empezaré a no creérmelo que para 2025 2026 van a estar ganando yo es que yo mantengo que a tope con estar ilusionados y todo esto porque es mejor vivir ilusionado que vivir amargado a pesar de que a veces pues incluso yo no pueda ilusionarme pero bueno esto es otro tema lo que pasa es que se ha olvidado muy rápido aparte del del ostión que se metió Aston Martin en 2022 como año como concepto se ha olvidado muy rápido los problemas que había de liderazgo en el equipo que el año pasado nos tiramos seis meses aquí en las noticias de V9 hablando de que no sé quién había dicho que en Aston Martin trabajan mal que habían dicho que que Laurence Stroll es un sinvergüenza y un tiránico y un tirano y que había salido gente mal del equipo y que no se puede trabajar así que 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 esto no es el ejemplo de los equipos que buscan el éxito a largo plazo no sé qué o sea que ha habido muchas dudas que de repente se han disipado pero que yo creo que siguen ahí lo que pasa es que pues oye temporada nueva nuevo piloto llega un tal Fernando Alonso que no está mal hay gente que sí que es verdad que ficharon el año pasado pero que se va a empezar a notar su incidencia en el equipo a partir de de estos años que se vienen ahora pero que la inestabilidad sigue ahí creo yo y creo que que hemos hecho mal en olvidarnos completamente de ella sí pero justamente yo creo que es una de las claves el equipo no estaba al completo quiero decirte no te voy a justificar esto creo que Aston Martin lo ha hecho muy mal creo que Lawrence Stroll ha sido lo que tú comentabas un tirano en muchos aspectos pero pero también es más difícil gestionarlo todo cuando no tienes a los líderes quiero decirte yo entiendo que fuera un poco un gallinero todo cuando todavía tenías a la gente importante en el periodo este de espera que obliga a hacer la Fórmula 1 y que no podía meterse o sea faltaban los entrenadores faltaba la persona que entrase a ese equipo y diera dos palmadas o un puñetazo en la mesa y dijera ye arremartos en esta dirección estoy totalmente de acuerdo contigo ha habido mucho despiporre un despiporre que si de repente Aston Martin en la primera carrera te queda quinto todo será luz y color todo a la mierda sí sí y a tope con el equipo si te queda decimo octavo empezaron a ser rumores de que Aston Martin va fatal económicamente que Estrolla se está planteando vender que bla 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 pero esto pasa en Aston Martin y en todos los equipos desde luego yo veo más un liderazgo y por mirar el lado positivo pese a que te doy la razón en todo lo que has dicho esos rumores esas palabras sobre todo ocurrieron al principio de temporada yo ahí sí que noté que conforme ese nuevo equipo iba entrando conforme iban tomando decisiones conforme iban haciendo pruebas en el coche sí que vi cosas que me gustaron a mí lo que más me preocupa a Aston Martin y que hablamos muy poco diría que es de los equipos que lo ha hecho peor a nivel de estrategia en la temporada 2022 a Bete le han liado cada una y le han hecho cada parada lo de las estrategias es algo que viene desde la época de Force India sí 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 Force India Racing Point o sea ya eran equipos que sí que podían ser mejores o peores pero que en las estrategias liaban cada una y sobre todo esto se nota cuando les tocaba estar en posiciones de arriba cuando tenían que gestionar una posible lucha por podio cuando tenían que gestionar a un piloto saliendo desde la pole como stroll siempre pasaba algo y no solo era problema del coche sino problema en boxes o que paraban en la vuelta que no tocaba o que les duraba el neumático lo que no habían previsto espero que eso lo mejoren porque también tienen gente para ello o sea eso es verdad es que hay muchos ejemplos en 2022 para mí el primero que se me viene es Turquía el año del Mercedes Rosa el mal de altura que tuvieron en esa carrera les temblaron las piernas demasiado eso me preocupa crack ha hablado más te decía antes lo de que si hoy también lo vais a criticar porque quería retirar a Fernando Alonso básicamente ha dicho que oye que no vea Fernando algo que nosotros hemos dicho muchas veces con intención de retirarse en el corto plazo que si está bien físicamente que si está dando buen rendimiento y si le dan un buen monoplaza que este tío sigue y es que estoy totalmente de acuerdo o sea Fernando Alonso dice en 2024 igual es mi última temporada o 2025 la fija como su última temporada si Aston Martin de verdad es capaz de hacer un coche para 2025 imagínate 2025 cochazo Fernando Alonso gana el mundial no se lo cree ni él que en 2026 se retira y se hace un Rosberg de decir he ganado chicos me voy y una mierda ese tío hasta que es que no se lo cree ni él y creo que Mike Crack ha venido a decir eso y tiene toda la razón del mundo si 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 es un tío insaciable y todo esto también ha comentado que que sobre todo esto de las inversiones y de cómo están gestionando el proyecto que ni siquiera tuvieron que intentar convencer a Alonso que él ya ya sabía cómo funciona el proyecto y que él solito se convenció y con los contactos que tiene y demás pero que no tuvieron que hacer una gran labor para venderle la moto a Fernando Alonso claro porque era un coche es verdad es verdad ahí está el tema sobre Fernando Alonso empezamos con la sección estamos hablando de crack ahora hablemos de craquetas de croquetas porque creo que al nano unas croquetitas entraban ahora Manuel me acabas de dar hambre mira voy a decir una cosa voy a ponerme al público en contra me gustan las croquetas o una comida que está buena me parece las cosas más sobrevaloradas que existen sí pero que algo esté sobrevalorado no lo convierte en algo malo ya ya porque hay gente oh las croquetas que buenas están pues a mí para una tapita cuando me voy a algún sitio si están bien pero para mi casa unas croquetas no sé qué digo bueno bien pero me son indiferentes a mí me gustan a mí me gustan la verdad sí sí a mí me gustan pero esas cosas que ponen de elimina uno jamoncico tortilla croquetas o arroz al horno las croquetas se las tiro a mi abuela a la cabeza hasta que revienten han salido fotos ¿a qué venía lo de las croquetas? no que es que está todo hilado tranquilo vale han salido fotos de Fernando Alonso ya con los colores Aston Martin probando el asiento con este mono negro todavía no se lo ha visto de verdes esperarán supongo a la presentación este tío necesita unas croquetas ha adelgazado bastante para esta temporada no sé si te has fijado pero está fino 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 filipino a lo mejor le han dado un mono grande no no pero tú fíjate es que de verdad tú fíjate en las fotos y de verdad que era un tío a lo mejor le viene grande el mono no estaba ni gordo ni muchísimo menos al res estaba petado estaba fuerte y algo similar el caso más extremo Carlos Sainz es de los tíos que más fuertes se puso o incluso pese a ser es que este da mucho aspecto de tirillas pero con sorprendía que para ese pese al aspecto de tirillas que daba luego también estaba muy fuerte físicamente yo a Fernando Alonso que seguro que está lo digo como algo positivo en mejor forma que año pasado se le ha vuelto a poner ese cuerpo de ciclista un poco casi no te digo famélico pero delgadín yo espero que en estas fechas que ya queda poco para la pretemporada y para tal que no coja la bici corre lo que quieras por sitios planos y sin nieve que no sean escarpados por la playita Magic por la playita pero no cojas la bici por favor ojalá sea así es que claro la bici es otro de los deportes un poco de de la gente de la Fórmula 1 les gusta mucho tenemos a botas a su nada te han sacado muchas fotos les gusta también obligatoriamente porque tienen que hacer mucho cardio ¿cómo haces mucho cardio? pues corriendo y en bici mientras no lo hagan esquiando que es otra de sus cosas favoritas hay otras actividades donde pueden hacer cardio además un piloto de Fórmula 1 lo tiene muy fácil Briatore se las sabe que le pidan Briatore ha hecho mucho cardio oye tío Briatore no me lo veo haciendo yo mucho cardio no Briatore no es de los que o sea Briatore lleva sin hacer cardio desde hace 50 años Briatore se compró en los 70 una cama de agua que ya tendrá parches y moho y de todo y ya se moverá la cama venga vamos con otra noticia que vamos a empezar aquí a decir barbaridades y no puede ser hablemos de prepucios es la que queda Franz Tost Franz Tost claro es que habrá mucha gente que ya no pille el comentario de Tost pero tú dijiste que era una persona con mucho atractivo sexual o sea no dijiste que era guapete y tal pero lo viste atractivo sexualmente claro o sea no es un tío guapo yo lo veo el típico madurito que sí lo veo un tío con atractivo sexualmente a mí me sigue costando y mira que he intentado proyectarlo pero no es más de los team principal es el más atractivo sexualmente a ver aquí claro no el más guapo hombre Horner Wolf a cierto público le puede hombre a cierto público le puede gustar Horner Wolf Horner es un héroe nacional internacional hay que recordar que se ha casado claro Horner es el Beckham de la Fórmula 1 se ha casado con una ex Spice Girl sí sí eso es de ser el maldito Beckham de la Fórmula 1 y Wolf lo que pasa es que está fuertecito pero tiene esa cara casi te diría de Elon Musk de mármol de rara de Grinch no se parece en nada a Elon Musk no no se parece a Elon Musk se parece en la pose en ese toque un poquito de que pertenecería a la misma raza que el Grinch es un poco como los defino repasas un poco mira el nuevo team principal o team representative de Alfa Romeo tiene una pinta de crítico de arte italiano sí o sea de dandy italiano hostiable por supuesto de personaje de Sorrentino pero es que tú haces el repaso Carlos Toast no tengo el más guapo es el más atractivo sexualmente ¿quién lo va a ser? ¿va a ser? no no va a ser desde luego que no que tiene los dientes delivery de monogram desde la absoluta ignorancia en estos temas yo sitúo por encima de Toast bastante por encima al dueto Horner Wolf pero vamos sin temor a equivocarme pues ahí tenemos a un 7% de mujeres que nos escuchan es el momento de que os pronunciese bueno o a los hombres homosexuales que escuchen V9 también nos sirven aquí entran todos comenten yo le doy mi voto a Toast aparte de hablar de atractivo sexual de Franz Toast ¿te parece si? sí porque no estaba en el guion Toast para comentar su prepucio y cosas así de este hombre hemos dicho tantas cosas pues que tiene una relación con su nodda y cosas así que lo tiene en su prepucio y barbaridades por el estilo también quería tener en su prepucio a Mick Schumacher y y ha dicho unas palabras que me parecen un poco duras para su nuevo subordinado para su nuevo piloto que es Nick Debris Bulldog está en su casa y diciendo ya santo de que me va a tocar pagar la mitad el salario con lo justo que está yo en la Fórmula E eso es verdad o sea Nick Debris ahora mismo que sí que habrá conseguido el sueño y tal pero ha pasado de tener la posibilidad de subirse a cualquier coche casi de la parrilla cuando alguien fallara o para una sesión de libres de ser campeón de Fórmula E y estar tranquilito de viajar por el mundo pero sin tener gran presión encima y tener un buen sueldo y tal a llegar a Fórmula 1 que de repente le pidan una morterada de pasta de un magnate holandés que por cierto ya no me acuerdo el nombre se llamaba algo así como escroto lo bautizamos como escroto algo así se llamaba bueno y a recalar en Alfa Tauri o sea a que seas susceptible de que Helmut Marco haga comentarios sobre ti cada fin de semana oye tío una cosa él firma igual por inconsciencia por no saber la que se viene él ha firmado él ha firmado la cosa es que Franz Toste ha dicho que él quería tener a Mick Schumacher en el coche que no ha podido ser posible por temas de politiqueo entre equipos y por temas de contratos y porque pues no era posible que Mick Schumacher recalara en la academia Red Bull pero que era la opción que él quería para el asiento de 2023 bueno pues tienes ahí a Nick Debris ahí sentadico ocupa poco como su noda también te cabe en el prepucio puestos a hacer fuerza y está diciendo que porque su nuevo jefe no le ha dado el cariño que merece yo te digo una cosa no entiendo estas declaraciones no sé para qué medio las ha hecho no sé si va a haber algún medio germano y les ha preguntado directamente por Mick Schumacher que entonces lo podría entender no lo sé pero alguno de esos es entonces aquí siempre intentando buscar la justificación seguramente le hayan dicho oye y Mick Schumacher ¿por qué no Mick Schumacher? y él desacertadamente no también nos interesaba si fuera por mí lo hubiera cogido como piloto puede ser tú nombrabas a Helmut Marco como persona que va a amenazar de muerte todos los fines de semana a Nick Debris como lo haga mal e incluso si lo hace bien no se descarta nunca esa opción yo si fuera Helmut Marco le metería un tirón de orejas fuerte a Toast y que le ha metido varios en los últimos meses y por lo que significa sobre todo respecto a respecto a Mercedes que hablábamos de esa lucha tú tienes la opción como Alfa Tauri que has apostado por un piloto quizás demasiado veterano que no entra dentro de tu política de le hemos robado un piloto a Mercedes que era su probador que era el tío que lo había hecho en Fórmula E sacar pecho toma que sepas que ahora tenemos a uno de tus jóvenes talentos en nuestro equipo y si lo hace bien es nuestro como eres tan bobo de decir que prefieres al tercer piloto de Mercedes al que han fichado para sustituir a Nick Debris que al holandés que acabas de traer a Alfa Tauri como eres tan tonto como eres tan bobo como proteges tan mal tus intereses mira que normal lo defiendo pero estas declaraciones de Toast es de las mayores tonterías y que van en contra de tus propios intereses que he escuchado muchísimo tiempo ha sido muy muy torpe y el otro día cumplió 67 años con estas dos frases que he dicho haced lo que queráis ha llegado el momento no de Franz Toast y para 67 años es que no quiero insistir pero el tío está muy bien para 67 años yo no lo veo así sinceramente no lo veo el típico madurito interesante lo que pasa es que es calvo pero tú le echas 67 años a este señor yo quiero llegar así con 67 años pues yo sí que le he hecho aparte yo le veo un tío no solo delgado está en forma física no tiene mucha ruga es un hombre que en 2005 cuando empecé a ver la Fórmula 1 ya tenía pinta de viejales lo que pasa es que ahí pues tenía 20 años menos pero pero sí que tiene la edad que aparenta o sea tiene pinta de viejete o sea no le he hecho 30 años pero 59 años perfectamente bueno pues nada luego cuando acabamos el podcast te pones una fotito de Franz Toast y te liberas pero vamos no entiendo yo esta fascinación que diría el Titi y es que veis este es un podcast que da para para todo por comparar un poco ya con esto mira nos gusta hacer podcasts circulares yo te lo digo somos el Nolan aunque no sean nuestros directores favoritos de la programación deportiva ya sí cerremos con Haas cerremos con Gunther Steiner siempre que le criticamos siempre que decimos Haas están zumbados pues es un tío mucho más Haas 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 es un tío mucho más inteligente podría mira el error que ha cometido Toast le preguntan seguramente alemanes o gente aficionada o seguidora de Mick Schumacher y mete la pata Haas equipo estadounidense coge y le preguntan a Gunther oye como puede ser que si un equipo norteamericano Sargent vaya a estar en Williams y no con vosotros papanatas y él dice oye espera que nosotros en 2021 ya nos dimos unos tíos teniendo a dos maulas jovencicos y nos salió fatal y fuimos el peor coche en 2022 todavía tuvimos a uno de esos maulas jovencicos y a un tío veterano en 2023 vamos a tener a un tío veterano y añade oye que nosotros también somos el equipo más joven de la parrilla todavía estamos creciendo necesitamos ahora gente con galones para tener un piloto estadounidense en Haas primero que lo demuestre que merece estar con nosotros que es una idea de hoy a lo que ha dicho puede pero mira que bien ha quedado mira como ha despejado balones mira como ha puesto en buen lugar a sus pilotos y a su proyecto viva Gunther Steiner viva Gunther Steiner porque es un tío que siempre actúa bien para el equipo mejora al equipo ha tenido momentos de insultar a sus dos pilotos bueno porque lo merecían porque lo merecían pero cuando a Steiner se le va la mano es positivo para el equipo porque crece en carisma crece en atractivo para el aficionado y al final eso se traduce en que llega Monigram y dice mira voy a meter pasta en tu escudería todo eso también es gracias a Steiner y no a Jim Haas el de las fresadoras y el de VF VF